Una vez Eren despierta del sueño del primer episodio, a ti 2000 años desde ahora, que de hecho, es un sueño que le da una visión a Eren del futuro de cómo moriría su madre horas más tarde, este sueño tampoco es explicado del todo en el manga ni por parte de Hajime Isayama de qué significa. Pues bien, una vez Eren despierta de este sueño, tiene la impresión, y de hecho, tiene una pequeña discusión con Hannes, el cual le dice que los titanes tarde o temprano van a romper el muro, Hannes le da una explicación acerca de que los aldeanos están más felices si ven que los soldados no participan, Eren también justifica, y es verdad, que Grisha le había dicho que los tiempos de paz no duran, y Grisha claramente sabía lo que le esperaba a los muros, pero hay algo que Eren estaba esperando, Justo cuando se asoma el titán colosal por encima del muro, él dice son ellos, son los titanes, sabiendo de la llegada de estos mismos. Como muchos de ustedes han comentado en los videos, ¿cómo es que Eren pudo tener un sueño o conectar con las memorias de los caminos invisibles si en ese momento del inicio de la obra de Isayama aún no poseía ningún poder titánico? Pues bien, creo haber encontrado el momento en el cual Eren sí puede entrar en contacto con los caminos invisibles cuando era niño, y de hecho, es el propio Armin el cual contacta a Eren por medio de la coordenada. Por lo cual, si te interesa ver todo esto, quédate y comenzamos a explicar todo esto, basándonos claramente en los recientes capítulos del manga, que avalan y explican todo esto de mejor manera. Comenzamos. Eren, al inicio de la historia, como relata, justo antes de los acontecimientos de la caída de las murallas, él dice que no pensaba en absolutamente nada, que nunca se planteaba la naturaleza de su mundo, ni nada de lo que lo rodeaba, que incluso, ni siquiera pensaba en lo que había más allá del muro. Lo que había más allá del muro era algo que le resultaba completamente igual, existiese lo que existiese. Él únicamente se preocupaba por su existencia, únicamente tenía una conciencia básica de un niño pequeño. Pero, como hemos podido observar en el manga 121, específicamente Isayama se encarga de darnos la información importante de que los portadores del titán de ataque pueden ver el futuro, pero también, como pudimos ver con Eren y Grisha, pueden modificar o pueden influir en las motivaciones de alguno de los portadores pasados, de utilizar este poder en ellos, pudiendo así, colocar ideas y pensamientos muy potentes en algunos portadores, como lo hizo Eren con Grisha, para robarle el poder titánico a Frieda. Pues algo así le pasó a Eren, pero con la libertad y con querer salir de los muros. Ideas que irían formando la personalidad del Eren que hemos visto hasta ahora. Y como te dije, es el propio Armin quien podría ser el causante de esto. Habrá que remontarnos al episodio 12, al de Thrust, al primer arco argumental planeado por Hajime Isayama, y quizás el único que fue planeado y creado desde la concepción de la serie, ya que incluso se hizo un manuscrito para cuando la serie no estaba planeada para durar lo que duraba hoy día. En el momento en el cual Eren ataca a Mikasa, ocurre un momento muy importante, en el que Armin intenta levantar a Eren para que cargue la roca y selle el distrito de Thrust. Claramente sabemos el desenlace de esto, pero esta era la segunda transformación de Eren, pero la primera en forma. La primera utilizando completamente todos los pasos y el poder de dos poderes titánicos, el titán fundador y el titán de ataque al mismo tiempo. Esto provocó que Eren se encuentre en un estado extraño y de alteración. Como sabemos, Armin trata de despertarlo, pero Eren tenía la conciencia en un lugar muy raro, como en el pasado. Parece que Armin, sin saberlo ni Eren, entran en contacto con este poder de la coordenada, y utilizando el poder del titán fundador Armin a través de Eren, logra enviarle un mensaje al pasado, donde le dice que mataron a su madre, donde le dice que tiene que vengarla, que tiene que levantarse, pero Eren dice que no entiende nada. Claramente Armin está hablando y está entrando en contacto con un Eren del pasado, pero al igual que lo hizo Eren con Grisha, es el propio Armin quien implementa las ideas del mundo exterior a Eren, quien poco a poco le implementa las ideas de unirse a la legión de reconocimiento. Eren se describe a sí mismo de niño como que no tenía ningún interés por el mundo exterior, pero que de un momento a otro comenzó a sentir este interés, que de un momento a otro comenzó a querer explorar el mundo exterior. No es nada más y nada menos que Armin implementando la idea poco a poco, implementando esta motivación en el personaje que le haría unirse a la legión de reconocimiento el día de la caída de Shingansina, porque también hay que recordar que Eren en el episodio 50 menciona un diálogo muy interesante. Él dice que también concibió la idea de que unos enemigos le habían robado su libertad y lo habían encerrado en una jaula. Esta idea poco a poco comenzó a nacer en Eren. De manera paulatina y aparentemente fueron estos caminos invisibles los encargados de implementar estas ideas en un pequeño Eren que no tenía aún idea del mundo, que aún no se planteaba ni siquiera la propia naturaleza de este mundo fantástico, pero a su vez horrible. Un elemento interesante de esta conversación es cuando Armin le pregunta a Eren el por qué, el por qué lo hizo, hablando en pasado. Nada de los acontecimientos importantes relacionados con el mundo exterior habían ocurrido en el episodio 12, pero Armin habla como si Eren ya hubiese ido ahí, ya que le dice, Eren, tú sabías que al otro lado de la muralla lo que nos esperaba era el infierno, siempre lo supiste. Como sabemos, Eren no tenía ninguna información del mundo exterior realmente más allá del libro que había dejado Armin. Eren adquiere información del mundo exterior después de los acontecimientos del retorno a Shingansina cuando lee el diario de Grisha Jaeger. Y a raíz de ahí, como pudimos ver en el último episodio de la tercera temporada, Eren dice que lo que hay más allá del mar son enemigos y que siempre estuvo equivocado. Y de hecho, Armin que se encuentra en la playa, le dice a Eren que lo que hay más allá del muro es la libertad. Un Armin que claramente no es el mismo que está hablando con este Eren, porque este Armin le dice a Eren que él ya sabía que lo que esperaba era el infierno, que lo que esperaba era enemigos únicamente más allá de la muralla, que nunca hubo esta paz que siempre querían de pequeños. Y realmente el frame que sigue de Eren dándole la espalda a Armin, calza perfectamente con el frame de Eren viendo al mar. Y es cuando Armin le pregunta, ¿por qué quisiste ir al exterior entonces? ¿Por qué fuiste? Como sabemos, Eren, después de los acontecimientos de El Retorno a Singansina, comienza a concebir la idea de ir al mundo exterior, de ir a lo que sería el Gueto Olivario, para que ocurran los acontecimientos del arco argumental de Marley. Armin está hablando en pasado, en que ya ocurrió, en que ya ocurrieron estos acontecimientos que desembocaron en, pues claramente, la guerra, la declaración de guerra y también la muerte de Willy Tibor. ¿Cuál es la respuesta de Eren a esta pregunta? ¿Qué es lo que responde este Eren? Acá es cuando todo comienza a ponerse muy curioso. Y es que Eren le responde las mismas últimas palabras antes de la declaración de guerra de Willy Tibor, porque ya nací en este mundo. Pero esta misma frase es una frase que Eren adquiere cuando recuerda a su madre. Cuando Doc Pixies le dice que su madre decía que él no tenía por qué ser mejor que nadie, simplemente por nacer en este mundo ya de especial. Eren adquiere esta información mucho más adelante en la serie, sin embargo la dice y resuena y es importante mucho más adelante del capítulo 12. Es por eso que me encanta. Es realmente encantador ver cómo todo se va conectando y cómo esas frases se van entrelazando en lo que ya habíamos visto de que los caminos invisibles conectan las voluntades. Ya que como pudimos ver cuando Eren conecta con las memorias de Kruger y de Grisha, dice que los caminos invisibles no solo traspasan el poder titánico, la carne y los huesos, sino que estos caminos invisibles traspasan las voluntades y memorias de otros portadores. Por lo cual Eren después de decir por qué nací en este mundo, destruye todo lo que tiene atrás, a su papá, a su mamá y a su hermana en mi casa, destruyendo absolutamente todo. Y yo creo que hace muchísima referencia si lo calcamos y lo ponemos justo cuando Eren, después de los acontecimientos del retorno a Shinkansina, después de que está ocurriendo a los voluntarios, él propone el retumbar de la tierra. Un Eren que propone el retumbar de la tierra y propone el plan de Marley que daría como resultado a la guerra, única y exclusivamente para entrar en contacto con Zeke y poder activar este retumbar de la tierra, despertar a todos los titanes colosales que duermen en los muros y destruir todo el mundo, aplastarlo. Aplastar el mundo sería el sueño o sería el objetivo de Eren al decir por qué ya nací en este mundo. Y lo peor de todo, o más bien lo que conecta más con todo esto, es que el Eren que sugiere que sigan al pie de la letra las indicaciones de Zeke y Jäger, es porque ya sabía que se iba a lograr. Es porque este Eren, según se menciona en el manga 121, había visto el futuro. El Eren de este momento que está tomando la mano de historia había visto el futuro y más adelante sugiere el retumbar de la tierra. Esto nos quería decir que el retumbar de la tierra es una realidad que ya ocurrió al final de Shingeki no Kyojin. El retumbar de la tierra sí ocurre en Shingeki no Kyojin y Eren lo vio. Es por eso que sugiere hacer caso a lo que dice Zeke y Jäger y es por eso que sigue al pie de la letra todos los acontecimientos y sigue al pie de la letra todo lo que ocurre durante el arco de Marley para desembocar en poder utilizar el poder del titán fundador tal cual lo vio en su visión. Y es así, señores, como el retumbar de la tierra sí ocurre al final de Shingeki no Kyojin. Más allá de relacionar datos, momentos y frases como lo hice te podría decir que algo que más avala esta teoría si la podemos decir así es el hecho de que este es el primer arco argumental planeado por Isayama por lo cual este momento o estos momentos que tienen Eren y Armin podrían formar parte de la idea original del final que tenía Hajime y Isayama. Esas ideas que pues claramente fueron expresadas cuando Shingeki no Kyojin no estaba planeada para durar los capítulos que tienen actualmente que estaba planeada para durar unos creo que eran como 60 capítulos o 20 volúmenes exagerando lo que serían 80 capítulos por lo cual esto podría decirte algo de que Isayama si lo puso fue por algo. Gracias por llegar al final de este video como vieron mis seguidores de Twitter yo estaba viendo Shingeki no Kyojin y al ver esta escena de Armin y con toda la información que ya tenemos del manga pues mi cabeza se puso a trabajar y escribir la teoría y salió súper rápido yo creo que quedó muy muy linda por eso quería subirla cuanto antes para que tú la veas para que tú la disfrutes y pues realmente gracias por disfrutar de este video de verdad muchísimas gracias porque he estado recibiendo tanta buena onda tantos buenos ánimos realmente estoy muy contento estoy muy 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 feliz de la gente que me sigue estoy muy muy feliz hace mucho tiempo no me sentía tan querido tan arropado en Twitter aquí los comentarios me siento súper bien y realmente te invito a ser parte de esta buena onda realmente te invito a ser parte de esta buena onda y a disfrutar simplemente a disfrutar la serie y ya está